En este momento nos encontramos en el Frente 4, que es sobre la carrera 49 entre las calles 50 y 51. En este frente ejecutamos ya todas las redes de acueducto alcantarillado, la de gas también, estamos trabajando en las redes de telecomunicaciones y energía, la parte de iluminación del parque ya se encuentran también todas las tuberías y todas las cajas, en este frente ya hicimos este muro de contención que separa esta zona con la zona de abajo, tenemos este lleno, los pisos duros de esta zona como bien ya se encuentran se están enchapando, tenemos también ya ejecutados todos los alcorques y nos falta hacer los empalmes y el resto de los pisos hacia las propiedades. En esta zona en especial vamos a tener una zona, un espacio muy amplio para que la gente circule, son aproximadamente 10, 12 metros desde donde estamos aquí en el nivel superior, hacia el frente de las fachadas y en la zona donde están todas las cafeterías vamos a tener un mobiliario con mesas, bancas, sombrillas, especiales para esos sitios y que juegan con todo el tema del parque. Sobre esta zona la gente va a poder circular tranquila, cómodamente, va a haber espacio para que la gente camine, una persona de edad, una mamá con un cochecito, al igual que en las demás zonas todos los andenes y todas las partes peatonales del parque, los alrededores del parque van a ser amplios para que la gente pueda caminar. Los trabajos sobre los andenes, o sea, el cerramiento que tenemos en el parque hacia afuera se están realizando en horarios nocturnos y estamos iniciando principalmente con la demolición de andenes. Para las entradas a los locales se están dejando unos puentecitos provisionales en madera para que la gente pueda acceder a los locales perfectamente. Luego de demoler procederemos a hacer todos los empalmes de las ruedas y de acueducto alcantarillado a las propiedades.